En el video anterior mostramos cómo se podía encontrar y cuál era la forma en que se encontraba la ecuación de la recta conociendo un punto y la pendiente. Sin embargo, en el segundo ejemplo vimos una manera que se parece más o menos a esta. Y es cómo encontrar la ecuación de la recta conociendo dos puntos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Simplemente vamos a aplicar lo que hicimos en el segundo ejemplo en el video pasado. Y es lo siguiente. Vamos a encontrar la pendiente. Recuerden, la pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Es decir, vamos a tomar estos dos puntos y con estos dos puntos vamos a encontrar la pendiente. Y luego vamos a aplicar simplemente la ecuación de la recta punto pendiente. Ya que tenemos aquí de esta manera encontrada la pendiente y tenemos estos dos puntos. Podemos tomar cualquiera de los dos y aplicar la ecuación de la recta punto pendiente. Que es la siguiente. Recuerden, es y menos y1 es igual a m por x menos x1. Y esta es la ecuación de la recta. Entonces, observen, si tenemos dos puntos, hallamos la pendiente y simplemente después aplicamos la ecuación de la recta punto pendiente. Con cualquiera de estos dos. Vamos a ver que esta también se puede hacer de la siguiente manera. Y menos y2 es igual a m por x menos x2. Esto nos va a dar el mismo resultado. Vamos a ver un ejemplo en el que haremos las dos maneras y vamos a ver que nos da exactamente la misma ecuación. Y después de ese ejemplo, ya entonces sabremos que simplemente necesitamos hacerlo con cualquiera de los dos puntos. Ahora, vamos a ver entonces ejemplos de cómo se halla esta ecuación. El primer ejemplo es el siguiente. Encontrar la ecuación de la recta que pase por los puntos 0,2 y 5,3. Entonces recuerden, lo primero que vamos a hallar es la pendiente. Es decir, m que recuerden que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces recuerden, a estos dos puntos los vamos a llamar x1,y1 y x2,y2. Ahora, entonces la pendiente nos va a quedar de la siguiente manera. y2 que vale 3 menos y1 que vale 2 sobre x2 que vale 5 menos x1 que vale 0. Es decir, aquí nos queda 3 menos 2 que es 1 sobre 5 menos 0 que es 5. Entonces la pendiente nos va a dar un quinto. Ahora aplicamos la ecuación de la recta punto pendiente. Que recuerden que es la siguiente. y menos y1 es igual a mx menos x1. Entonces aquí vamos a hacer las dos ecuaciones con este y1 y este x1. Y también vamos a hacerla con el y2 y el x2. Y vamos a ver que las dos ecuaciones son iguales. Entonces aquí que nos va a quedar. y menos y1 que vale 2 va a ser igual a m que vale un quinto por x menos x1 que vale 0. Es decir, aquí nos va a quedar y menos 2 que es igual, aquí nos queda un quinto y x menos 0 nos da x. Entonces aquí nos queda la ecuación de la recta. Esta es la ecuación punto pendiente. Ahora vamos a hacerla con este otro punto. Nos va a dar lo siguiente. y menos y2 que vale 3 va a ser igual a m que vale un quinto por x menos x2 que vale 5. Ahora que vamos a hacer. Esto que nos queda, nos queda y menos 3 es igual. Y aquí distribuimos esta fracción, es decir, un quinto por x que nos da un quinto de x menos un quinto por 5 que nos da 5 sobre 5. Es decir, nos queda y menos 3 es igual a un quinto de x menos 1. Ahora observen que esta ecuación es la misma que esta. ¿Por qué? Porque mire que si restamos 1 aquí a ambos lados nos da esta misma. Es decir, son lo mismo. Simplemente tenemos que pasar este de aquí, este 1 que está restando a sumar y nos da aquí y menos 2 o simplemente aquí restamos 1 a ambos lados y nos da esta misma. Entonces observen que estas dos nos dieron dos resultados que son iguales. Ahora vamos a hacer otro ejemplo entonces de cómo encontrar la ecuación de la recta conociendo dos puntos. Y va a ser el siguiente. Encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos 5, menos 1 y menos 1, menos 2. Entonces nuevamente tenemos que encontrar primero la pendiente. Y la pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Nuevamente aquí nombramos estos puntos x1, y1 y x2, y2. Entonces que vamos a tener que m va a ser igual a y2 que vale menos 2, menos y1 que vale menos 1. Y esto sobre x2 que vale menos 1, menos x1 que vale 5. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Que m va a ser igual a menos 2 y menos por menos nos da más, o sea más 1, sobre menos 1 menos 5 que nos da menos 6. Y aquí nos queda lo siguiente. Menos 2 menos 1 nos da menos 1, sobre menos 6. Recuerden estos dos signos son negativos, los vamos a cancelar y nos va a quedar un sexto. Es decir aquí m va a ser igual a un sexto. Ahora aplicamos la ecuación de la recta punto pendiente. Recuerden cuál es la recta punto pendiente. Y menos y1 es igual a m por x menos x1. Recuerden que también podemos usar la otra, que es y menos y2 es igual a m por x menos x2. Esto lo usaremos dependiendo de los puntos que tengamos. Si tenemos unos puntos más pequeños es mejor utilizar esos puntos que otros que sean más grandes para evitar cálculos con números grandes. Sin embargo nos va a dar el mismo resultado. Entonces aquí tenemos y menos y1 que vale menos 1 va a ser igual a m que vale un sexto por x menos x1 que vale 5. Y entonces nos va a quedar lo siguiente, y menos por menos nos da más, o sea y más 1 va a ser igual. Y distribuimos esto, entonces aquí nos va a quedar un sexto de x menos 5 sextos, multiplicando esto aquí. Y entonces esta sería la ecuación de la recta que buscábamos. Ustedes se pudieron dar cuenta que cuando usamos la ecuación de la recta punto pendiente, nos queda a este lado y y a veces nos queda otro valor. Ahora, podemos encontrar una ecuación un poquito más general de esta. Es decir, lo que vamos a encontrar es una ecuación donde la y esté completamente despejada. Y aquí hayan números que acompañen a la x más otros que sean números diferentes. Vamos a ver ahora esta ecuación y vamos a ver que de ahora en adelante lo que nos va a importar es encontrar una ecuación de este tipo. Ya que recuerden, nosotros vamos a expresar esta y en términos de x. Es decir, x va a ser una variable independiente y y va a ser la dependiente. En el próximo video veremos este caso.